Hola, esto es Siete Mares. Os traemos una travesía paddle surf por la Sarra Chalata. Recorreremos sus preciosos acantilados, exploraremos sus fantásticas cuevas y disfrutaremos de sus preciosos paisajes hasta llegar a la Illa Michal. ¡Síguenos! Nos encontramos en la zona más al este de Benidorm, también conocida como el Rincón de Lois. Y en unos segundos dejamos atrás estos grandes edificios para ir a la cala del Tío Chimo, desde donde saldrá nuestra ruta. Una zona natural completamente maravillosa y que se encuentra dentro del parque natural de la Sarra Chalata. Tras descargar nuestra tabla, volvemos a aparcar el coche un poco más arriba, ya que en este último tramo está prohibido el aparcamiento. Hinchamos nuestra tabla, nos cambiamos de ropa y nos disponemos a ir hacia el mar. Hoy detrás de nosotros está accediendo al mar un buzo de la escuela y club de buceo Giseth de Alicante, porque sin duda este lugar también es fantástico para practicar snorkel o buceo. Y aquí os dejamos un link para que veáis una inmersión que hicimos en este mismo lugar. Nos dirigimos ahora remando continuamente hacia la torre de la punta del caball o de la escaleta. Esta torre fue construida en el siglo XVI por petición del rey Felipe II. Y su función fue defender la ciudad de Benidorm de los ataques de los piratas berberiscos. Existe un camino asfaltado que llega hasta la torre, desde donde podemos contemplar los preciosos acantilados de la Serra General. Aquí podemos observar la isla de Benidorm o también conocida como de los periodistas. Aquí nos encontramos con unas pequeñas embarcaciones que estaban practicando un tipo de pesca que no conocíamos, que se basa en lanzar el anzuelo e ir moviendo la embarcación de un lado a otro. A partir de este punto vamos a empezar a ver los preciosos acantilados de la Serra Gelada que habíamos venido a buscar en esta salida. Hasta este punto de aquí habíamos llegado en la otra expedición practicando snorkel y por eso quisimos conocer un poco más. Cuando vimos lo que parecía la entrada de una cueva nos dirigimos directamente hacia ese lugar para observar. Y aparte de esta maravillosa formación rocosa, nos sorprendió la cantidad de medusas que encontramos en este lugar, pero no unas cuantas, sino cientos de ellas. Nunca habíamos visto una cosa similar. En este punto decidimos hacer nuestra primera parada para comer algo, hidratarnos y descansar un poco porque ya llevábamos bastante camino recorrido. Y aquí encontramos una pequeña cueva en la que pudimos entrar agachados con nuestra tabla de padeltsuit. Paramos aquí para hacer una inmersión, pero no se veía absolutamente nada bajo el agua, así que bueno, por lo menos nos dimos un chapuzón y nos refrescamos un poquito. La sensación de estar frente a estos gigantes acantilados es indescriptible, así que os recomiendo que vengáis a visitar esta zona y lo viváis por vosotros mismos. Y aquí llegamos a uno de los puntos más fascinantes de esta ruta y es estas dos cuevas, muy juntas una de la otra, que encontramos en este sitio. Esta primera es un poco más pequeña, pero no por eso menos llamativa y nos sorprende sobre todo esa entrada de agua que está recibiendo luz del sol y tiene ese tono verde esmeralda tan bonito. La verdad que fue una auténtica sorpresa encontrarnos esto en el camino. Y ahora nos disponemos a entrar a la otra cueva que dispone de dos galerías. Esta está conectada con otra salida por otro lado y sí nos dejó completamente fascinados por la belleza de este lugar. Tenemos que reconocer que nos quedamos un buen rato observando este precioso lugar y cuando nos disponíamos a salir nos dimos cuenta que en el techo, en la pared, había una concha que nos relata una pequeña parte de la historia geológica de este fantástico lugar. Aprovechamos aquí para tomar un poco más de fruta y recuperar fuerzas para seguir remando. Con el objetivo de llegar a la Illa Mitjana, siempre en nuestro horizonte, podemos disfrutar de esta travesía con estas espectaculares vistas de los acantilados de la Serra Gelada. Y sin duda también hemos tenido un día muy bueno, con el mar en calma y ausencia de viento, por lo que tenemos las mejores condiciones para disfrutar de este paseo. A cada tramo que avanzábamos nos sorprendían más las espectaculares vistas de estos acantilados. Para organizar este tipo de salidas, tenemos que tener muy en cuenta el oleaje y el viento. Para ello, durante la semana, vamos mirando en nuestra web 7mar.es, en el apartado de predicciones, qué municipios van a tener unas mejores condiciones y seleccionamos entre ellos el lugar donde queremos ir. Los días previos contrastamos la predicción en la web de Puertos del Estado. Nunca vamos a tener al 100% una buena predicción, así que debemos leer los cambios de tiempo sobre la marcha y tomar todo tipo de precauciones, como llevar con nosotros un teléfono o un radiotelefono y llevar víveres. Al fin, llegamos a la isla Mitzana, aquí frente a los acantilados de la Serra Chelada y más o menos a mitad camino entre Benidorm y Altea. Esta isla se encuentra protegida y sirve como zona de anidamiento para diferentes aves marinas. Sin duda alguna, hemos disfrutado muchísimo con esta travesía, las preciosas vistas que hemos encontrado. Ahora veremos el Al del Gobernador, el Faro del Albir y también el Peñón de Ifac. Os animamos desde aquí a que os suscribáis a nuestro canal, apoyéis nuestro proyecto y visitéis también nuestra página web. Aquí podéis ver el mapa de la Serra Chelada y el trayecto que hemos hecho en nuestra travesía hasta la isla Mitzana, desde la Cala del Tio Chimo. En total hicimos más o menos 7 kilómetros de ida y vuelta. Y ahora os dejamos con las imágenes del regreso hacia la Cala del Tio Chimo, acompañados de la música de Mammoth. Aquí en la descripción tenéis un enlace a su página de Bandcamp, donde podéis escuchar más música suya. Se pasó a saludar esta preciosa medusa, una nueva sorpresa en el camino. Las embarcaciones generan unas olas que se añaden a las ya existentes en el mar y puede ser que éstas nos desestabilicen y nos tiren al agua. En este caso no se aprecia mucho, también debido a la estabilización de la propia cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! No pudimos evitar volver a estas maravillosas cuevas. y estar un rato más dentro de ellas. Como podéis ver, hay una entrada de luz por el fondo, pero no pudimos acceder hasta ella porque hay poca profundidad y nuestra tabla chocaba en el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!